Superate Intercolegiados, la competencia deportiva más grande del país para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años. Participa a través de tu colegio, junta de acción comunal, cabidos indígenas e instituciones para personas con discapacidad. Participa en las fases municipal, departamental y nacional. Si ganas, participas en la fase internacional, convirtiéndote en un campeón. Compite y gana fabulosos incentivos. ¡Ganas tú! ¡Gana tu entrenador, tu docente y tu colegio! ¡Elige el camino! ¡Construye tu historia! ¡Supérate Intercolegiados! ¡Está en ti!